Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata de esta clase número 6 de Naturales. Empezamos, como se acordarán, con un pequeño repaso de las características que habíamos visto de los derivos y su clasificación, ¿sí? Y criterios de clasificación. Después, estuvimos mirando y les presenté una diapositiva con la pregunta, ¿qué tienen en común estos seres vivos? ¿Sí? Había un perro, un ahorco, un ratón, una serpiente y una tortuga. Bien, algunos de ustedes dijeron, todos son animales, todos están productos por una piel, todos tienen estómago, todos tienen corazón, todos tienen hueso. Se les ocurrieron más cosas, ¿sí? Así que yo les dejé este espacio para que ustedes escriban las demás que se les ocurrieron y que yo no anoté. Con todo lo que ustedes dijeron, llegamos a la conclusión de que todos estos animales poseen huesos, o sea, que todos estos seres vivos son animales y que además poseen huesos. A lo cual llegamos a otra conclusión, que esos animales que poseen huesos se llaman vertebrados. Y en ciencia, ¿sí? Se dice que los animales vertebrados poseen un esqueleto formado por una columna vertebral y otros huesos. ¿Se acuerdan que estuvimos en nuestro propio cuerpo reconociendo dónde está nuestra columna vertebral? Bien. Por eso acá también tienen imagen de un perro, de un lagarto, para que ustedes vean, ¿sí? Cómo es la estructura de la columna vertebral en los animales. Pero, ¿qué pasa? ¿Todos los animales son vertebrados? No. Hay otro grupo, ¿sí? Que se llaman invertebrados. Los invertebrados, por ejemplo, una lombriz o de una bichobolita, son aquellos que no poseen esa estructura de columna vertebral ni de otros huesos. Entonces, esos animales que no poseen un esqueleto ni otros huesos, los vamos a llamar animales invertebrados. Y para seguir avanzando y conociendo un poquito más a los animales, también los vamos a clasificar en cinco grandes grupos. Esos grupos, yo acá les presento unas pequeñas fichas muy paralelos a los huesos, conociendo, y que son las aves, anfibios, níferos, peces y reptiles. Fíjense que en cada fichita yo les puse características como muy generales, cortitos, para que los vayamos conociendo por ahora. Después los vamos a poner un poquito más en detalle a cada uno, ¿sí? Con estas fichas van a tener que trabajar en un cuadro. En este cuadro vamos a utilizar lo que ya tuvimos en el periodo de clasificación. En este cuadro, fíjense, vamos a utilizar los datos que nos dan estas fichas para completar. Tenemos cinco columnas. En la primera, ubiqué a los grupos de animales, aves, anfibios, reptiles, peces y mamíferos. Y en las otras columnas, fíjense que yo ya pensé un criterio para cada una de las características que tienen estos animales. Por ejemplo, pensé en un criterio y el primero que me surgió fue cómo nacen. El siguiente fue entre los ambientes viven, el tercero cómo es su piel y cómo son sus extremos. En función de cada uno de estos criterios, van a ir completando, utilizando las fichas, van a ir completando el cuadro, ¿sí? Así que no es muy difícil. Cualquier cosa, cualquier duda, ustedes ya saben que me lo pueden consultar por el foro. Y, bueno, yo les voy a responder. Así que, bueno, espero que lo puedan hacer. No es muy difícil y vamos a seguir. Recién arrancamos con este tema. Nos vemos en la próxima.